Pues nada, a darle otra vez al cacharro, al callampo este, hoy vamos a quitarle el grupo trasero a ver qué narices le pasa porque no está bloqueando cómo toca. Cuando patina la rueda del copiloto engancha el autoblocante y funciona perfectamente y cuando patina la del lado del piloto se queda abierto, queda el grupo abierto como si no tuviera autoblocante y se queda ahí de una como la de los coches pequeños de los niños eléctricos esos, pues igual. Entonces, nada, vamos a bajar el grupo y vamos a ver qué narices está pasando ahí y bueno, grabar un poquito, ver el proceso sin muchas explicaciones. Simplemente sacar y ver qué narices hay ahí. Vamos a levantarlo con el gato. A todo esto lo desmonto porque desde la última reparación que se le hizo no quedó bien. Quedaba siempre enganchado. Algo hice. Algo hice mal. Y ahora volver a bajar. Vamos a intentar hacer una explicación. A ver si, a ver si probando va abierto. Así va abierto. La otra rueda del otro lado debería girar al unísono que esta, pero no es el caso. Esta rueda gira libre y la otra no gira. Ahora, si voy al otro lado, en el otro lado, cuando gire fuerte la rueda debería moverse esta de aquí. Si está haciendo eso es que solo bloquea de aquel lado. Bueno, ni eso siquiera hace ya. Va, va, va. Hay que bajar esto. Hola, Víctor. ¿Qué haces? Quitar tornillos. Hay que quitar los tirantes todos de la suspensión para poder bajar el grupo porque en este coche el grupo va metido en medio del puente y hay que separarlo, partirlo a la mitad. Para poder bajar el puente para poder bajar el grupo. Queda otra que es quitar los tirantes y desalinearlo, que es lo peor. Pero bueno, todos los coches tienen la suya, ¿no? Esa carraca, to chuchu chula. El líder es el que podía patrocinarme, me queda vitiada. Para de gastar herramientas en el líder. ¿Gastar herramientas? De gastar herramientas, sí. No gastas dinero en herramientas, gastas herramientas. ¿Qué es lo que estás quitando exactamente? El tornillo pasante del brazo inferior de la suspensión. Está súper duro, no sé por qué. Joder. Me he tomado un dios, chaval. Yo no sé cómo hacen los demás canales que no sueltan tacos. No sé cómo hacen. Yo soy mecánico y he suelto tacos aquí como si no hubiera mañana. Qué puta madre en un tornillo este. Por encima la llave no es. Mierda ya. ¿Con qué te estás peleando ahora? Con el brazo inferior de la suspensión. Me sigo peleando con lo mismo que antes. Lo cambio. Está intentando quitar el tornillo. Desde esa perspectiva no se ve porque lo tapan sus piernas. Milagro. Milagro, milagroso del señor. Sí, sí me gusta haciendo palanca. Joder, chaval. Y se va otra vez. Sí, porque toda la herramienta que cojo nunca es suficiente. ¿Cuál es la herramienta más importante de un mecánico? La luz. No. Eso es bien. ¿Dónde vas? Va a llegar al otro lado, ¿vale? Lo de dar hostias se le da bien. Así que ya sabéis, no os metéis conmigo. Tiene un Volvo. Puede atropellar gente y que no os suceda nada. A mí claro, a la gente sí. Todo el mundo dice taqui, 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 taqui. Si la canto no hay copyright, ¿no? Sí. ¿Hay copyright si la canto? Creo que ahora está así eso, ¿sabes? Está así de triste. ¿Qué estás quitando? Tornillos. Hasta ahí llegamos todos. Tornillos de la mitad del puente. Hay muchos. Y todo el mundo dice taqui, 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 taqui. Taqui, 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 taqui. Taqui, 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 taqui. Y ayer sí, le gustan los taqui, 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 taqui. Hace mucho que no tomo taquis. ¿Y ahora qué estás quitando? La mala hostia es lo que estoy quitando Dios Menos mal que estaba extendida la puta carraca Y este que va a ser difícil de quitar Ahí está, este gira Me cago en su puta madre Siempre, igual ¿Qué pasó? Los tornillos difíciles de quitar se complican Pues no son difíciles de quitar, si no serían fáciles Pero es que solamente hay dos sitios complicados aquí Y los dos tienen que tener el tornillo jodido Que no gira como toca Cago en Dios, tío Aproximadamente 10 horas después ¿Eso qué has quitado o qué es? La parte intermedia del puente trasero Tratando las cosas con amor Con el amor que ellos me tratan a mí He vuelto He vuelto con mi herramienta soldada Soldado, limado Y de todo Para que encaje aquí De manera perfecta Es la única llave que entra Esto es increíble, chaval ¿Quién apretó esto? Yo, que es lo peor Yo apretaste tan fuerte Creo recordar que no Justamente porque normalmente hay que quitarlo Y no me gusta Dejarlo súper apretado ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Qué puta madre, chaval! Aquí me vas a quedar dando una patada ¿Aflojo? Sí Bien Aflojo Queda otro ¿Queda otro? Sí ¿De los cuatro? El último ¿Qué estás quitando? Los palieres Están flojos, tío ¿Están flojos? Sí Pero del todo, ¿eh? Que están todos flojos Nada, yo no he apretado ¿Te olvidarías de apretarlo? No, no lo creo ¿Cómo es posible que se afrojen? Mucha mala pregunta ¿Algo harías? Nada Nada bueno Ir a por el pango, tranquilamente Ahí está Uno, bueno Ya, lo mismo del otro lado Ajá Era niño Era niño Era niño ¿Cómo hiciste la última vez? No lo No tenía valvolina Pero esta vez está lleno de valvolina ¡Ahí va! ¿Tenía valvolina la otra vez? Sí que entra ¡Hola! ¡Oh! Sonó horrible No me gusta lo que estoy viendo No me gusta nada lo que estoy viendo ¿No ves estos trozos que hay aquí? ¿Y qué es eso? No lo sé ¿Y es normal que huela tan mal? Sí No sé qué es esto Pero son muchas virutas ¿Qué es eso el contrafeso? Ajá ¿Y parece que está bien? No No está bien Voy a coger la luz Creo que ya sé lo que está pasando aquí Y creo que ya se van a ver en todas esas virutitas ¿Y de lo malo es lo menos malo? Bueno Es bastante malo Se mantiene esto Un contrapeso Eso Está roto ¿Eso es un contrapeso? Esos Estos palos que vemos aquí Corresponden a esto Se comieron todos los dientes Tío Del disco, ¿eh? Dentro Del disco no Eso Vamos a verlo Ahora Lo del disco Sí También se rompieron Tres del disco ¿Tienes que los haces? Te voy a ser sincero Esto tiene pinta De haber sido un mal montaje Tiene pinta De haber sido culpa mía Seguramente No quedaron bien los dientes Bien encajados Quedaron unos así Punta contra punta Y yo apreté igualmente Y acabaron rompiendo Nada Rompieron Rompieron unos dientes Del mecanismo de De engrane Del autoblocante Porque creo que cuando lo monté En el momento de la reparación Porque tenía los discos rotos Los dientes Que hacen Que el mecanismo aprete En vez De quedar Puestos en el sitio Debieron de quedar enfrentados Y al apretar Se rompieron Y ahora tengo unos dientes Ahí rotos Y claro Pues el mecanismo De engrane No funciona Tengo que ver No sé si lo repararé Si lo soldaré No secaré Porque realmente A mí lo que me interesa Es tener el coche Para derretir Para derrapar Por ahí Con lo cual Pues Llamarlo soldado Incluso me beneficia En muchos aspectos No secaré No secaré Miraré A ver Cuanto valen Las piezas Y si no son muy caras Lo repararé Y si son caras Pues lo soldaré Y a tomar Por el bien Y punto Y nada Y eso es todo Conclusiones Montar bien las cosas Y punto Fijaos No es que montar bien Porque sé como se montaba Pero no me fijé Y eso fue lo que le hizo el mal Hacerlo rápido Y a correr Hay que fijarse bien En las cosas Ni nada más Suscríbete Dale a like Comparte con tus amigos Los que tengáis amigos Y los que no también Viva el rey del penido